Gambitiros, hoy hablaremos de algo muy interesante que ocurrió ante Cristiano y el Madrid antes de que firmara por el Al Nasser. La locura de partido que vivió el Barcelona y como un Marcos Rathford le cayó en la boca a Eric Ten Hag. Comencemos con una de las estrellas del Mundial, como lo fue el portero de Marruecos, Bono. El Diasport comenta que el portero del Sevilla ha despertado el interés del Manchester United y el Bayern Munich, clubes con los que ya estaría negociando un posible fichaje. De momento todo parece realmente complicado que pueda ir adelante ya que tiene contrato con el Sevilla hasta 2025 y su equipo está en plena pelea por no descender a segunda, por lo que su fichaje con uno de estos dos equipos no sería tan fácil. Aunque podrá ser la mejor oportunidad de Bono en su carrera, podría no hacerse realidad por estos motivos. Ahora vayamos a la sección de notas rápidas. Otro Cristiano contra Messi. Aunque CR7 se ha ido de Arabia Saudita, se nos haría el sueño de ver una vez más en la cancha a Cristiano Ronaldo y Messi. Según marca, el PSG está planeando un partido amistoso en tierras saudíes contra las estrellas del Al-Gilal y el Al-Nazar, equipo de Cristiano Ronaldo. De confirmarse la fecha tentativa es el 19 de enero. Y hablando de CR7, les tenemos temas de mucha polémica con Cristiano Ronaldo que contarles más adelante. PSG frustra fichaje del Barça. Hace un tiempo les habíamos comentado que el Barcelona seguía muy de cerca a Ilis Husni, una de las joyas en la cantera del PSG, que rechazó dos ofertas de renovación, pues supuestamente él quería ir al Barça y el Barça lo quería como agente libre en el 2023. Bueno, eso ya no pasará. El PSG anunció su renovación hasta el 2026 y dejará con las ganas al Barcelona de poder tener una de las más grandes joyas que tiene el fútbol francés ahora mismo. Guiño de Mudrik al Arsenal. Una vez más, Mikhailo Mudrik ha mostrado las ganas que tiene de irse al Arsenal con una historia que compartió en redes sociales, viendo el partido de los Gunners, llamando técnico top a Arteta y a De Servi, su ex-DT en el Shakhtar. Uno de los fichajes más cotizados de Europa ya mueve sus fichas para que lo dejen ir al Arsenal. Suárez ya tiene equipo. Noticia de última hora, gambeteros. El gremio de Brasil confirmó la llegada de Luis Ares a su equipo, pero en los próximos dos años, el uruguayo rechazó ofertas mejores para estar en un fútbol de muy buen nivel como el brasileño. Enzo sería del Chelsea. El tema de Enzo sigue avanzando y ahora, según relevo, Enzo Fernández ya tiene un principio de acuerdo con el Chelsea para hacer su siguiente fichaje. Solo faltaría que los clubes terminen de negociar cuánto costará el fichaje y esperan hacerlo la primera semana de enero. Ahora que sabemos dónde jugará Cristiano Ronaldo, ya se han destapado muchas cosas que pasaron en estos días. Una de ellas es que estuvo cerca de fichar por el Sporting Kansas City de la MLS. Y la otra, mucho más interesante, pues su visita al Real Madrid tenía una intención, volver a los merengues. Pero como ya sabemos, esto no sucedió y CR7 continuará su carrera en el fútbol saudí cobrando muchos millones. Tan mal no le va a ir, eso seguro. Según marca, después de la eliminación del Mundial, Cristiano se instaló en Madrid y entrenó en las canchas de Valdebrevas esperando a que el Real Madrid lo llamara para fichar como agente libre. Pero Florentino Pérez nunca levantó el teléfono para ofrecerle un contrato. Y él tampoco lo pidió, por lo que no pasó nada entre ellos, solo el deseo de Cris que no se le hizo realidad. Todo indica que a Cristiano le habría encantado otro capítulo como jugador del Real Madrid, pero los planes de Florentino son de auténtica renovación del plantel. Por lo que tiene claro que el fichaje de Cristiano para él no estaba en la agenda, ni siquiera como un posible sustituto de Benzema. Ahora Cristiano deja el fútbol europeo atrás y hará la aventura más extraña de su carrera en una liga tremendamente exótica. ¿Cómo le irán su nuevo equipo? Pero antes de contarles del segundo notición de Cristiano en el día, vamos a los partidos del día. El Barcelona tenía que ganar para seguir por delante del Madrid en la tabla, en un derbi que acabó en una locura total. El árbitro se terminó robando el protagonismo con penaltis, expulsiones, tiempo de añadido y al final el Barça tropezó con el Español. El Barça se fue arriba rápido con gol de Marcos Alonso. Siguieron dominando, pero no pudieron concretar. Y cuando todo parecía tranquilo, hubo penal para el Español que empató al 73. Y de ahí en adelante, todo fue una locura. Mateo Lau, sí, el de Holanda versus Argentina, se agarró sacando tarjetas a lo loco. Le sacó doble amarilla a Alba por reclamar. Luego compensó expulsando con doble amarilla a Vinicius Sousa del Español. Y había expulsado a otro jugador del Español, pero fue el Bar y cambió la decisión. Todo esto pasó en 5 minutos, 11 amarillas y 2 rojas en el partido. Le robaron al Barça o fue un pésimo arbitraje para ambos equipos. Terminaron empatando uno por uno e igualaron con el Madrid en la cima. Ambos con 38 puntos y comparten el liderato, pero por la diferencia de goles, el Barcelona se mantiene arriba. Por su parte, en la Premier, el United se estaba metiendo en problemas. No podían con los Wolves, hasta que Ten Hagley dio entrada a Rashford, que comenzó como suplente por un tema disciplinario según su entrenador. Con un golazo tremendo de Marcus, le dio el triunfo al United que se aferra al cuarto puesto. Apenas 2 puntos por encima del Tottenham, que si ganan mañana, podría bajarlos. Eso sí, tendrán un partido más que ellos. Y así de fácil, Rashford ha clavado 3 goles y una asistencia en 3 juegos, desde que regresó del Mundial. A ver si Ten Hag lo sigue disciplinando después de cómo le cayó la boca. Haaland no fue suficiente y Arsenal más líder. Aunque Haaland volvió a notar, llegó a 21 a Premier y el City fue bastante mejor que el Everton. Los Sky Blues no tuvieron respuesta al golazo de Grey y terminaron empatando con un equipo que está peleando por no bajar a segunda. El City está en graves problemas, ya que el Arsenal venció al Brighton y ya le sacan 7 puntos a los de Guardiola. ¿Será este el año de los Gunners? En otros partidos del día, Crystal Palace ganó 2 por 0 al Burnout. Full-Ban 2 a 1 al Southampton. Newcastle y Leeds empataron sin goles. En España, la Real Sociedad ganó 2 a 0 a Osasuna. Y Villarreal derrotó 2 por 1 al Valencia. Y ahí quedan los partidos más interesantes de esta jornada. Cláusula secreta para que CR7 juegue la Champions. Gambitereo, cerramos con el temazo del día. Muchos nos estuvieron preguntando por nuestras redes si era verdad que en el contrato de CR7 con el Al-Nassar tiene una cláusula que le permitiría salir prestado al Newcastle en caso de que clasifiquen a la Champions. Actualmente van terceros y lo estaría consiguiendo, pero... Esto nace por los vínculos del Newcastle con Arabia Saudita, pero en realidad esto solo ha sido comentado por medios que nosotros no consideramos tan fiables, por lo que podemos calificarlo como un humazo. Lo incluimos para aclararles el tema y no caigan en las fake news del internet. Además, si lo quieren como embajador para su candidatura para el mes de 2030 y le van a pagar 200 millones de euros al año, no lo van a dejar irse unos pocos meses después. Pero acá les informaremos si algo cambia en esta información. Aún así, en un mundo ideal, ¿no sería genial ver a Cristiano Ronaldo de nuevo jugando Champions League?